Hola, bienvenidos a un nuevo video, aquí acompañen a Sandra y a Florecita que vamos a entregar dos paquetes de pañales pues este, gracias a Dios siempre han apoyado aquí a ella, verdad, con sus pañales porque le cuesta bastante Buenas, un beso, si, aquí acompañenos Si, gracias a ella, Neida, fíjense que le traemos aquí unos pañales, si le han servido lo que les hemos traído Si, bastante, una gran ayuda Mire, son dos, este, le íbamos a llevar a un señor, pero el señor pues ya se recuperó, creo que ya no está usando pañales, entonces le trajimos los dos Si, para, pues, se lo agradezco a esa persona que siempre me ha colaborado con los pañales de mi nena, va, porque la verdad que sí lo necesita porque como son muy caros aquí Aquí son muy caros los pañales, fíjense que a veces han dejado críticas, dicen, ah, pañales, pero si supieran que para ustedes es una gran ayuda No hay una, hay una, porque a pesar que ahorita que la he tenido bien mala, he comprado hasta dos, tres pañales a la semana, imagínense cuánto Y yo por qué me hago la cuera de que no, la verdad de que no, no la cambio así seguido, porque si yo agarro a quitárselos en el momento que ella se mea, ay Dios Sí, aunque hay personas que dicen, ay, no sea ni necesita, pero supieran cómo es tener un niño despapacitado Sí, solo los que tienen niños, verdad, así como ustedes saben el proceso, la verdad es que eso los trajo ella, verdad Sí, ella los trajo de Estados Unidos, es que vino una amiga de nosotros, de la familia, ella es muy amiga de mi mamá Ella vino de Estados Unidos y se estuvo una semana con nosotros en la casa Yo miré cuando pasaron un toqueo Sí, toqueo Sí, y este, ella los traía y ella, este, la ha visto a usted, me dijo, ay, le llevas esto a la, a la señora que tiene la niña especial Me dijo, vaya, le dije yo, y ya a día se los íbamos a traer, pero viera que allí está lleno de agua Ay, sí Pero inundado, de agua ni salida, hasta ahorita, este, salimos, y sí he salido, pero a veces casi nos caemos, va Sí, está bien feo, ahí dejado Sí, usted Pues muchísimas gracias a esa persona que me dejó estos pañales, va, y se lo agradezco Y que Diosito lindo dejamos las bendiciones sobre ella también y sobre su trabajo Sí Porque para mí, aunque hay quienes que dicen, ay, no, tan poquito, pero no, ay Dios, y aquí en Guatemala está todo caro Y todo cuesta, aunque sea un pañal, mire que una señora una vez me trajo un paquete Ay, yo bien agradecida, porque si no, si uno no tiene esto, cómo va Ella es su nietecita No es mi nena Ah, es su nietecita Esa, aquella que tenía inflamadita la cabecita Cuando grabamos allá por primera vez, sí, estaba tiernita en ese entonces Ajá, ahorita la tengo con, con medicamentos Ajá, y qué es lo que le salió ahí, sí, es algo Es una mafiona Y cuando no le doy el medicamento, se le... Ay Diosito, yo me siento obligada a trabajar también junto con ella Y solo torpeando, paso a hacer todos los días, imagínese Imagínese, me convicciona a ella, me convicciona a la otra Y tengo que tener tratamiento de ella y tratamiento de la de Y aquí también alquila, ¿ah? Ajá, aquí alquila Tiene que pagar alquiler y luz aparte también Aparte Sí Y ella me contó la otra vez que se quería ir, pero no ha tenido las posibilidades, ¿ah? Porque le está acostando Y se llena, aquí Aquí 6 días Ay, 19, muchas veces mojaron las colchonetas Hasta adentro Ajá, todo se metió Ay, yo de aquí, pero yo le digo a Alba para la nena que de todas maneras le tenemos que hacer Porque no nos queda de otra Le doy yo a un otro lado muy caro Y no tengo como para decir voy a poner una mi ventecita Porque donde quiera hay envidia Sí, cuesta La verdad es que ahorita cuesta entre todas formas Pero ahí está ella echando siempre sus tortillas Y de ahí se le van saliendo adelante Y si alguien también desea ayudarlos Pues ahí sí que ella se los va a agradecer mucho Nosotros estamos a la orden Para llevar las ayudas con gusto Sí, este, lamentablemente Ahí sí que lamentablemente no hemos recibido ningún apoyo económico para ella Pero no perdamos la fe Sí, sinceramente Dios Yo le pido a Dios de que Dijito lindo me ayude Porque como la niña no El papá me dejó cuando ella era así Porque ella nació así Y no la quiero O sea que su ex esposo la dejó Ajá Porque la nena le nació especial Ay, qué picador Sí, ahorita como no va a ver que se me puso más que yo No me comía ni nada Me tocó que darle la leche al sur Pero está re carísima O sea, leche es bien cara Y yo le dije a una tía de ella Va que se me apoyaba para comprarle siempre a su hotel Y me dijo que no Ay Que yo no siguen Y la niña está bien delgadita A mí me da lástima, ¿verdad? Ahorita la niña adentro la tiene Adentro como está así Sí pues La niña está bien delgadita porque necesita leche, necesita sus vitaminas Y a ella le cuesta, solo la comidita le puede dar más Con la comida y cuando así, Dijito lindo me bendice Y yo le compro su protección a ella Pero con la comida cuesta que coma ella, tiene que ser deshecho Ajá Y tiene licuadora ahí para... No No, no tiene No, no tiene licuadora Le pudiera deshacer mejor la comida Para hacerle papilla Ajá A veces una muchacha me presta una Una muchacha una... Hay veces que me desregalan así papaya, pues al día le hago así Me presta un procesador para ahí también Sí, para que quede bien Ajá Sí Claro Pero si alguien, verdad, desea apoyarla a ella, pues se lo agradecemos desde ya Igual ahí compartan los videos Porque hay personas que dicen, bueno, yo no puedo apoyar económicamente Pero lo pueden hacer compartiéndolos para que otras personas la puedan ayudar Sí Sí, ahí igual pues hay varias personas que miran, verdad, el canal también Si desean apoyar, pues aquí estamos para servir, verdad También somos un puente, aunque tal vez nosotros pues no podamos dar por el momento, verdad Pero primeramente yo... Yo pienso, verdad, que al tener, pues uno sí puede dar de uno también, verdad Igual, este, gracias a Yaneira también por los pañales Ahí sí que Dios se lo multiplique Y también vamos a entregarle unas playeritas allá Ella me dijo que se las entregaramos a una persona Sí Y vamos a ir nosotros a dejarle Ajá Es como dice, verdad, ellos lo... como ella lo valora mucho Y le sirve mucho, así le sirve a las personas Sí, es cierto Pero bueno, ahí dejen sus comentarios entonces Y vamos Muchísimas gracias Y me agradezco, Floresta, porque yo también cantita que siempre se acuerdan de mi nena Y que visitó lindo la puerta siempre Yo también porque la verdad es que ustedes andan trabajando, luchando también Y traiéndonos la ayuda, no sé Sí, ahí sí que para otros tal vez no es nada, pero sí es un trabajo porque, este, quiere paciencia, esfuerzo y dedicación, verdad Porque, este, si eso mira fácil, va, es solo venir y ya Pero todo lleva un proceso, por ejemplo, subir los videos, son cosas, verdad, que nadie lo sabe Pero subir un video, pues se gasta para poder, este, subir a veces ya hace una hora para subir un video Entonces, es un trabajo, el poner anuncios, el ponerle una portada, un título, es un trabajo, para muchos dicen que no, pero para uno que lo hace, sí Es quebrazón de cabeza, sí Pero lo hacemos también porque nos gusta, sí Y ahí cualquier cosa volvemos a venir Y va, pues, se cuida Adiós, bueno Porque ya tiene que seguir torpeando Sí, va, pues tiene que seguir trabajando ahí también Tiene que trabajar Sí